La falta de áreas verdes con plantas endémicas, de estudios topográficos antes de edificar, drenaje y la reducción de la permeabilidad del suelo, ocasionan inundaciones extraordinarias. Desde hace 30 años o más se ha estado estudiando el flujo de agua y el flujo de agua es de la parte más alta, que son los cerros de Ticul. Hay una zona que es de cenotes que rodea como de 20 a 30 kilómetros toda la parte metropolitana de Mérida, ahí es donde van aflorando más la cantidad de agua. Y de ahí para la costa ya va agarrando su dirección de acuerdo a la porosidad del camino que sigue. Históricamente el nivel de agua baja de 10 a 15 centímetros en temporada de sequía y en época de lluvia sube 15 centímetros, que en los últimos meses fueron superados. Tenemos partes de suelo que van desde 1 a 2 metros en el sur hasta la costa donde ya tenemos de 5 a 10 centímetros de suelo. Y ahí los sedafólogos nos dicen más de 20 tipos de suelo, que cada suelo filtra o no deja que pase el agua o es muy bueno para el cultivo. Este tipo de falta de suelo hace que todo lo que tenemos debajo sea muy fácil de contaminar porque no tenemos una forma natural para hacer captura de contaminantes. Si nosotros tenemos áreas extensas verdes, no solo mejoramos a que se filtre todo el agua antes de que llegue al manto freático, ayudamos a que tengamos un clima mejor. Para aminorar la contaminación del agua, el especialista recomienda dar mantenimiento a las tuberías, cuidar la presión, evitar fugas de agua y desagües innecesarios del inodoro. A quienes deseen adquirir una propiedad, invitó a acceder al mapa de riesgos para ver las zonas que se inundan fácilmente y a las constructoras realizar estudios detallados del impacto ambiental para el diseño de zonas habitacionales acorde a la región. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes, 3 de la tarde.